Eleva tu mano man, las penas se marcharán, sueños de verano y alegrías, moquins en semilla cararía y yo Eleva tu mano man, eleva la, las penas se marcharán, sueños de verano y alegrías, moquins en semilla cararía Smoke, 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 cancha blanda, vengo con el flow que la mala vibra espanta Smoke, 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 marijuana, original, killamani, nati, con boca presurco de mis denitas como el lable fénix Empañador y chanclas con la cusama beat, o sea, gafiqui y la menina, y con bini y el chantra Y entonces la real raga music, va y me llana, smoke, smoke, alivira, pásame ese blunt, quiero fumar that shit Prendelo, fúmalo y pásalo, dale fuerte escalos y tu cuerpo leválo Smoke, smoke, alivira, pásame ese blunt, quiero fumar that shit Prendelo, fúmalo y pásalo, dale fuerte escalos y tu cuerpo leválo Eleva tu mano man, elevala, las penas se marcharán, sueños de verano y alegrías, moquins en semilla cararía y yo Eleva tu mano man, elevala, las penas se marcharán, se marcharán, sueños de verano y alegrías, y yo Dime, dime quién lo mueve, quién lo promueve hermano, pega los papeles, pásate la L, la caída será leve Esto de corazón y con razón normal, que esto a mí me llene O este caco, aquí la vienen duros como la tequila de un trago hermano, a la birra fría, un calo, a la sativa Brindemos por esta vida, que son dos, por Dios, si el pista ya, el segundo día Humo denso, en el sol, suéltalo, poco a poco bro, el volumen súbelo Vamos a fuego como ese blunt, préndelo, sonando en la mente de la gente, en la radio Estilo fresco, con ambiente cálido, si sientes esto, el brazo, elevalo y el resto del cuerpo Muévelo, buena vibra te presta, así que, báilalo, campaled, cananglada, volamos hasta sin alas Fuera emociones malas, viviendo, improvisando, no pensamos las jugadas Disfrutando con mi pana, afuera, refletiendo, eso no vale para nada Yo, eleva tu mano, man, elevala, las penas se marcharán, se marcharán Sueños de verano y alegrías, mojín, sentímil, la canaria y yo Se ha colgado, tío, ya está Y ya está, para todos los políticos de mierda, ¿vale? Dile, dile, dile Y dime cuánta, cuánta gente tiene que sufrir Y dime cuánta, yo, dímelo, 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 my friend Y dime cuánta, cuánta gente tiene que marchar Y cuánta gente tiene que perpar Yo, 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 dime cuánta, my friend Yo, yo, dímelo, 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 a que no Y no, no entiendo, no, no entiendo, no, no entiendo, no entiendo, no Cómo los controlan y además también lavan sus dedos Y para qué, dime, para qué y para qué lo hacen Les inculcan ideologías desde que nacen Y mantente firme, constante y fuerte que desde arriba vienen los bullshits Mueven los hilos como quieren y les da igual se consideran big Y si no les importa la gloria Besa, ve a boca Cuántos cantantes presos Pero no me callo la boca Y suelto metralla que estalla y no les gusta cuando yo impacto Y más que dicen nocivas Pero más nocivo veo todos sus pactos Me hace latir Ella o ella o el huela Y dime cuánta, cuánta gente tiene que sufrir Y cuánta gente tiene que morir Y dime cuánta maná Yo, dímelo, 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 my friend Y dime cuánta, cuánta gente tiene que marchar Y cuánta gente tiene que salpar Yo, qué, dime cuánta, my friend Yo, dímelo, 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 a que no Y no, politician, politician, calla la boca Harto de tantas DMZ y de tanta sangre derrama Pon soluciones a los problemas de la actualidad Y no te cierres en comerle la cabeza con publicidad Y sigo con mi recorrido y nadie a mí me va a parar Escribo lo que siento y por los de arriba Yo no me voy a callar Me piden falla y yo les traigo falla Me piden traya, yo les pego more traya Yo, yeah, well, well This is a riquilament, you know, boom Yo, yeah, well, well